El técnico iniciará trabajos con la Selección Nacional este lunes. Ahora que la tricolor se quedó sin estratega, todo apunta a que a él le tocará enfrentar el reto de jugar ante Brasil y Uruguay en septiembre. En el comité ejecutivo reconocen el panorama complicado. Vamos a darnos un espacio, hay que reconformar, reasupar, por supuesto hablar con Don Oscar sobre la nueva situación. Hay decisiones que hay que tomar con un poco de paciencia, a la vez con firmeza también y prontamente, pero en este momento no le tengo certeza. Quienes han estado bajo su mando ven en Ramírez el hombre ideal para tomar el equipo patrio. Lo cerca que está al inicio de la eliminatoria pone a correr al ente federativo. Siento que es bueno, lo tuve como entrenador, siempre lo he dicho. Si no es el mejor, es uno de los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera futbolística. Oscar Ramírez es el principal candidato nacional para asumir el banquillo, aunque también se mantendría de asistente en caso que llegue un técnico extranjero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!